Nueve productores han representado este año a Alimentos de Palencia en el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, que en esta edición incluye la celebración del primer campeonato mundial de tapas Ciudad de Valladolid. Este es un gran escaparate al que podemos acercarnos para que los nueve productores que este año participan en la feria puedan dar a conocer sus productos, que nada tienen que envidiar con el resto de los que podemos ver en esta feria. Sin duda, siempre que sea colaborar con Diputación de Palencia y con los compañeros que tenemos, grandes productores que componemos la familia de Alimentos de Palencia, es un placer. Si lo hacemos en Valladolid, que potencialmente es un mercado para nosotros muy interesante, y en un certamen como este, donde se reúne lo mejor de la gastronomía, hay grandes cocineros, grandes consumidores. Ha venido una representación de los principales sectores que engloban Alimentos de Palencia. Tenemos desde tema de vinos y licores, hasta quesos, dulces y tema cárnico también, con algunos de los representantes más emblemáticos de Palencia. Este año, la presencia de Alimentos de Palencia, en el que está considerado como el mayor show cooking gastronómico en vivo del mundo, se completa con degustaciones de los productos en forma de tapas elaboradas para la ocasión, que se van a servir durante los tres días del evento gastronómico internacional, entre el 6 y el 8 de noviembre en la cúpula del Milenio de Valladolid, y que tendrá como presidente del jurado de los campeonatos al cocinero madrileño Alberto Chicote.